Nuestra siguiente invitada nos ha demostrado su talento con varios protagónicos a pesar de su juventud en la televisión colombiana. La pola, la ronca y la niña. La pola, la ronca y la niña han sido personajes que han marcado a los televidentes. Con tan solo 24 años, es muy consentida, pero a la vez muy madura. Entregada a su trabajo y a Dios. Cuenta con una energía muy especial que siempre cautiva a las personas. Ella es la talentosa y tierna. Ana María es tu piñal. ¡Miradísima! ¡Mirala! ¡Si es una niña! ¡Ay, es una bebeza! ¡Muchas gracias! Hola Anita, ¿cómo vas? Ya la habíamos visto por ahí en un juego, ¿no? Sí, creo que... ¿En el que perdieron? No, que nunca perdimos, quedamos sus campeones, que es diferente. Solo un puntito. Solo un puntito nos separó. Anita, bienvenida. Estábamos contándole a Ana María que han venido muchos compañeros de ella, muchos actores de la niña y nos han hablado de lo impresionante que es esta mujer para trabajar, de lo disciplina, el gran profesionalismo que tiene. Y es que eso viene desde hace muchos años, porque tú desde niña demostraste que querías ser actriz, lo hacías con tus hermanos, jugabas a ser actriz, Anita. ¿Cómo era eso? Sí, era muy chistoso porque yo me metía en el baño a llorar y a actuar sola. ¿Y asustabas a todo el mundo? Sí, era muy chistoso. Y con mis hermanos nos armábamos juegos súper divertidos y jugábamos como que todo el día era así, actuando. Exacto. Entonces eso era chévere. A veces nos inventábamos como hasta guiones y nos grabábamos y todo. Jugaban a la misa. Jugábamos a la misa. Tú hacías el cura. Era de avanzada porque era una mujer sacerdotisa y daba la misa y repartía los roles. Tú haces de Jesús, tú haces de María, tú eres el pasorcito. No, la que hacía eso era mi hermana. Ah, ya era tu hermana. ¿Era la dueña del juego? Sí, ella era la que agarraba la Biblia y la abría y entonces decía, bueno, canta ya. Y yo no canta. Era muy divertido. Eres la del medio de tu familia, eso tiene ventajas y desventajas. Es como ensanduchada, dejaste en algún momento de ser la consentida de la niña cuando nacieron tus otras hermanitas. ¿Y qué pasó ahí? ¿Hubo un trauma, una especie de ataque de celos? Sí, después de seis años de ser como la más consentida, obviamente a mí me pegó duro la llegada de mis hermanitos. Y fue un conflicto también mío como personal de mi autoestima, de como mi aceptación. Como que, no sé, me sentí corrida y eso que mis papás siempre han sido como muy, como que han tratado con todos igual y a todos nos tratan igual y a todos nos compraban igual. Todo como del mismo color para que no peleáramos, o sea, todo igual. Entonces, sí, como que eso a mí me hizo volverme un poco dura con mis hermanitas un tiempo. Y me causó muchos problemas de autoestima, pero bueno, eso me ayudó mucho. Y hoy en día una familia de cinco hijos ya es algo en vida de extinción, así ya no se usa. Cinco hijos, pero lo más lindo es que ahí estaban papá y mamá para apoyarlos, para acompañarte. Tu mamá está aquí, ¿cómo se llama tu mamá? Doña Liliana. Doña Liliana. ¿Está? ¿Sí? ¿Aquí? Sí. Pues bueno, bueno. Aquí. No menos, ahí, ahí está. Mi princesa, te mando un saludo, mi muñeca, te extraño mucho, mi amor. Anhelo tenerte aquí con nosotros para hacerte tu arroz con leche, tu lasaña, que es el plato preferido tuyo. Te amo con todo mi corazón, mi vida linda. Y espero tenerte muy pronto aquí. Te amo con todo mi corazón. Tenerte aquí, ¿dónde está tu mamá? Mi mamá, mis papás están en Miami. Nosotros vivimos en Miami y pues yo me vine por la serie. Es la primera vez que vivo sola. ¿Ah, sí? Sí. Y me hace mucha falta. ¿Y consejos de tu mamá, de tu papá? Por ejemplo, ¿qué te dice tu papá ahora que estás viviendo aquí? Porque, digamos que ellos siempre como que se enfocaron en crear nuestro carácter como muy firme. Entonces, él me dice que más allá de la fama, más allá del dinero que uno pueda ganar y todo, lo que uno lo va a mantener realmente bien es como que su carácter esté firme y que uno tenga claros sus principios y no se deje como llevar por... Por las tendencias. Lo que la gente, exacto, como que por lo que la gente hace, lo que la gente... Entonces, eso a mí me ha servido mucho. Uy, me hace una falta enorme. Pero bueno, yo trabajo con ellos. Digamos, mi papá es mi manager, mi mamá, pues siempre ha sido como mi asistente y eso. Entonces, obviamente, me hace muchísima falta. Sí. Son un equipo. Claro, y la mamá está ahí para consentir, para apapachar. Sí. Pero el papá, como lo decía Ana María, está donde Juan Carlos está para decirle, mi hijita, esto es por aquí, esa figura paterna que tanta falta hace. Sí, sí, pero también es, uff, es como mi inspiración. Es súper lindo mi papá. ¿Y qué pensaste? ¿Que no iba a estar? ¡Claro que está! ¡Que entre la inspiración! Hola, nena. Quiero enviarte un abrazo, un beso, un saludo con todo mi corazón, lleno de gratitud por el ser tan maravilloso que tú eres. Eres una hija ejemplar, incomparable, eres una hermana espectacular, eres una amiga divertidísima, eres una profesional impecable. ¿Qué más puedo decir de ti? Tu vida, tu trabajo, tu actitud lo dicen todo por ti. Gracias por la pasión con que haces todo lo que haces, por la pasión que le pones a tu trabajo, por la pasión que pones en tu grupo de niñas, por la pasión que pones en tus estudios, en tu familia. Gracias por ser apasionada. Me enseñas, me inspiras, me retas a ser mejor cada día. Gracias por la confianza y gracias por el amor. ¡Qué belleza de papá! Provoca cogerlo así, ¿cierto? Provoca cogerlo. ¡Qué hermoso! Anita, ¿cuál era tu problema con el pelo? No, y ¿sabes qué? No, no es de otra, Mónica. ¿Qué? Que cuando uno, digamos, tiene cierto, yo tenía, por ejemplo, problema con mis piernas, yo era muy flaquita, sigue siendo, pero entonces me acomplejaba un poco, iba a la playa con zapato, con pantalón largo. Y lo primero que le dice nuestro amigo el chulo cuando lo ve sentada irónicamente es, ¡guau, qué pelo tan lindo! Justamente. Sí, tuve muchos problemas con mi pelo porque no me gustaba. Y pues como yo era crespa, en el colegio pues a uno siempre le da piojos cuando uno es chiquito. Entonces, era horrible porque cuando a mí me daba era horrible, o sea, no sé por qué, pero yo era súper dulce para los piojos. Entonces, yo sufría hasta que un día mi mamá me tuvo que calvear porque, pues, dijo, ¡guau! No había más remedio. Y esa fue la solución. O sea, yo nunca más en mi vida me volvieron a dar piojos ni nada, pero fue horrible. Pero además se te despejó la cara y como que descubriste a la verdadera Ana María. Sí, fue muy chistoso porque, pues, digamos que yo, pues, nosotros somos cristianos y yo tuve como un proceso de sanidad interior en el que, pues, como que me enseñaron a verme como Dios me ve. Y cuando me cortaron el pelo fue muy chistoso porque yo me creía muy fea y mi pelo y todo como que, y era también muy, o sea, era terrible en el colegio, digamos que era insoportable. Tomaba revancha un poco de ese... Sí, sí, yo estaba muy, como muy... ¿Cargada? Sí, pero digamos que eso me hizo como un poco descubrir que yo no era lo que, digamos, lo que aparentaba ser, sino que yo era linda porque Dios me había hecho así, punto. Y porque Él me amaba así, punto. Entonces, digamos que cuando empecé a entender eso, mi mamá todo el tiempo me decía, eres hermosa, eres una princesa. Entonces, todas esas cosas como que empezaron a alimentar mi corazón con cosas lindas. ¡Ella tan linda! ¡Ay, Dios mío! Por eso te quieren tanto. Tus amigos te quieren, amigas que llegan también en este momento, que te quieren y quiso enviarte un mensaje hoy. Sí. Adelante. Hola, Ani. Este es un saludo lleno de todo mi amor para decirte que te quiero mucho, que estoy muy orgullosa de todo lo que está pasando contigo en este momento, pero sobre todo estoy orgullosa de ser tu amiga, porque eres una mujer muy especial, íntegra, buena, honesta. Bueno, yo aquí me puedo quedar diciendo muchas cosas hermosas de ti, pero me dijeron que hiciera un mensaje para saludarte. Y yo me puse muy feliz porque este es el momento de decirte que te agradezco muchísimo todo lo que has hecho, toda tu amistad. Agradezco a tu familia. Ayer festejamos a tu mamá y pasamos delicioso, comimos mucho, mucho, mucho. Nos hiciste falta, Ani, pero todos estamos felices por lo que está pasando contigo. Hasta Julieta, hasta Julieta. Te manda muchos saludos. Rich también. Te quiero y espero que ya pronto estés aquí para darte un abrazo. Gracias. 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 Gracias.